Hola, soy Rubén y estamos hoy con mi amigo Eric Grava que nos va a comentar qué haremos el día de hoy. Bueno, hoy vamos a ir a la cafetería, a la librería Ateneo a probar unos ricos cafés. Ya, lo que vamos a hacer, vamos a calificar ese café según nuestra experiencia. Así que, nos vemos allá. Ahora nos encontramos llegando a Ateneo. Decirles que Ateneo está entre Avenida Bush y Tercera Nillo. ¿Dónde está? Frente a Lice Norte. Frente a Lice Norte, exacto. Ya llegamos. Ahora le echamos azúcar nomás. Mirá, un pobrecito de azúcar. Mirá, nos destapan con delicadeza. La regué nomás, pero es delicadeza, ok? Mirá, le echan azúcar nomás. Si es que quiere salir el azúcar, ¿no? Ahora agarraje este palo. Va en palo nomás y luego a ti. Le dale, le dale, le dale. Y luego lo probás. Puta que está bueno. Acabo de pedir un cappuccino de vainilla. Vamos a probarlo. Está muy bueno. No tiene mucho azúcar, pero está muy bueno. Tiene la cantidad exacta de azúcar. Y eso que no le he puesto azúcar. Está solo con el sabor de la vainilla. Está muy, muy, muy bueno. Sí, bueno. Sigue estando bueno. Eso es muy bote. Sí, bueno. Bueno, a pesar de que tiene un rico café, les recomiendo venir por si se quieren sentir cómodos, porque, o sea, imagínense, tiene variedad de libros, tiene una gran variedad de té, la atención es muy, pero muy buena, o sea, los chicos son muy chéveres, son muy buena gente. Hay juguetitos también, creo que hay librería de niños también, hay librería de niños, han tenido kits, es muy chévere. Bueno, les recomiendo el lugar por si quieren tomarse un café, leer un libro, es un libro favorito, o sea, sin compromiso, venís y lees y ya. Y ya eso, está muy bueno, o sea, primera vez que vengo y veo muy, muy bueno, en serio. Algo que me gustó mucho de este lugar, espérenlo en los bigotes. Me gustó mucho el lugar que se puede usar wifi, tiene wifi gratis, es solo pedir la contraseña y se le dan la contraseña sin ningún problema. Tanto los cafés, los tés, como los libros, se pueden pagar con tarjeta. Vengan, obtenido. Chau, rico. Acabamos de salir de Ateneo y la experiencia muy bonita. Me pareció excelente, como te dije en el video anterior. La verdad, los chicos también son muy agradables. Y nada, Rubén, gracias por invitarme a este gran documental del café. Mi página, me pueden seguir en YouTube como Erick Grava, en Instagram también como Erick Grava. Y bueno, vean mis videos, son divertidos también, estoy empezando también a hacer tipo documental. Y suscríbanse al canal de Rubén, por favor, también. Ahora sí. Chau, chau. Todos los sábados somos el mismo team y le pusimos un nombre a esto, ¿no? Porque cada vez pasa de todo. Se llama, ¿cómo se llama en otra serie? El Quilombo. ¿El Quilombo? Te dan un Quilombo todos los sábados. Este sábado en El Quilombo.